Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Los síntomas de neuropatía que usted puede estar sufriendo incluyen hormigueo en las manos, los pies, ardores, sensaciones raras, problemas de quemazones, calor, frío, sensaciones de entumecimiento en los pies y en las manos y muchas veces hasta sensaciones que uno no comprende de dónde viene. Con mucha frecuencia vamos al médico, hacemos todo tipo de análisis, pagamos una fortuna para que el médico nos diga que tenemos algo que puede resolver y resulta que no tenemos nada. Eso puede ser una neuropatía, daño nervioso que no se diagnostica a través de la sangre, no sale en los análisis clínicos, tampoco en una radiografía y que a usted le está atormentando y usted no sabe qué hacer. Así que hoy vamos a descubrir cómo puede usar usted para eliminar la neuropatía este 2024, asegurarse que ese hormigueo, dolor, frío, ardor, calor, quemazón, sensación de ardor que puede tener en el cuerpo se vaya por completo y usted lo haga desaparecer de manera natural y efectiva. Así que un like al video, un gran cariño, gracias por estar presente. Un gran saludo a la gente que está siempre conectándose y siempre en vivo. Un gran saludo a Delmi Madrid, a Marcia Bejarano. Este tema es un tema que muchísima gente sufre y que es importantísimo para las personas que verdaderamente sufren todos los días por dolores que no pueden controlar. Así que Panamá, un gran saludo. Houston, Texas, México, Toronto, Canadá. Me saludan desde California, desde Francia. De todos ustedes, un gran cariño y un gran abrazo. Bien, ¿cómo se eliminan las neuropatías de manera natural? Primero que nada, ¿qué es una neuropatía, doctor? Por favor, ya no me diga estas cosas. Es cuando la persona siente en los pies, las manos, hormigueo, no tiene sensibilidad, frío, calor, ardor, sensaciones raras. Muchas veces, inclusive, dificultad para caminar, dolor de pies, entumecimientos, sensaciones que verdaderamente nadie le sabe decir por qué y de dónde vienen. Y eso es un daño nervioso. Se daña con mucha frecuencia los nervios, que son los cablecitos que ustedes ven acá. Se dañan, sí se dañan. Y muchas veces, el médico le va a decir, no muchas veces, el médico le va a decir sí o sí, porque eso lo estudié yo en la escuela de medicina, y nos dicen y nos enseñan así, que eso no tiene cura, que no hay nada que hacer, que no se puede hacer nada, y aunque usted no lo crea, se puede hacer todo. Y si yo, en fin, me quedo ahí, simplemente con ese comentario, sí se puede revertir y para eso estamos en este video. Número uno, ¿cómo eliminar la neuropatía este 2024? Primer punto, tratar la causa. Muchas personas que sufren de neuropatía tienen un problema de neuropatía simple y sencillamente porque están enfermas de algún problema de salud. Más comúnmente, por ejemplo, los diabéticos, por la alta cantidad de azúcar que tienen en la sangre, la alta presión por la mala circulación que pueden tener, la desnutrición porque comieron chatarra y basura y cochinera toda la vida, obviamente ese cuerpo está enfermo, los nervios no están bien alimentados y se dañan, se mueren, están con neuropatía y el estrés y la ansiedad. Así que lo primero que usted tiene que hacer si tiene neuropatía es tratarla la causa. Si usted tiene neuropatía por diabetes, baje el azúcar, cambie la dieta, haga ejercicio. Si quiere saber cómo se hace todo, todo, todo lo que usted imagine por su salud, busque en el canal doctorlandivar.com. En este canal usted va a encontrar todo lo que necesita saber. Diabetes, alta presión, mala circulación, desnutrición, ansiedad y estrés, todo lo que acabo de mencionar. Like al video. Pregunta, vamos acá, like al video, pregunta. Me dice, me dice Gloria, Carla Gloria, doctora, mi hija de ocho años le duelen las piernitas. ¿Será que es neuropatía? Podría ser. Marque una cita conmigo para que podamos ver cuál es el problema que su hija tiene. Aquí en YouTube, debajo del video, está el número de teléfono de la secretaria para que usted llame y marque una cita y yo la puedo atender. Número dos, mejorar la circulación. Una vez que usted ha conseguido controlar su diabetes, su alta presión, su mala circulación, todo lo que le acabo de mencionar aquí arriba, usted tiene que mejorar la circulación. ¿Por qué? Doctor, explíqueme, no entiendo por qué tengo que mejorar la circulación. Porque los nervios que están dañados, adivine cómo se alimentan, adivine usted cómo le llegan las vitaminas, adivine usted cómo le llega el oxígeno, adivine usted cómo le llega todo lo que usted va a necesitar para que se arreglen los nervios. La circulación. Y si usted tiene diabetes con la presión, con el azúcar muy alta, ¿qué es lo que se va a dañar? La circulación. Si usted tiene presión alta, ¿qué es lo que se va a dañar? La circulación. Si usted tiene un problema de estrés y ansiedad, está siempre nervioso, agitado, con problemas de nervios, ¿qué es lo que se va a dañar? La circulación. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tratar la causa y mejorar la circulación. Y de esa manera, todos los nutrientes, todo lo que usted tome de suplementos, de vitaminas, de minerales, van a llegar con una buena circulación a los pies y las manos. Y se van a poder alimentar los nervios, porque de otra manera no se pueden alimentar. No llega la sangre, no llegan los nutrientes, no llegan las vitaminas, no llega lo que le va a ayudar a que usted se cure. Y obviamente nunca se va a curar. Like al video. Pregunta. Vamos a sacar la pregunta rapidita. Por favor, me la pasan. Me dice. Y comúnmente, para que usted sepa, ¿dónde da más neuropatía? ¿Dónde hay peor circulación? ¿Dónde es eso? Los pies y las manos. Dónde llega con más dificultad la sangre. Los pies y las manos. Y por eso es importante que usted mejore su circulación. Si usted no la mejora, no la va a poder curar la neuropatía. Like al video. Pregunta. Por favor, la pregunta y seguimos. Este tema está buenísimo. Pamela Duran me dice. Doctor, ¿se puede padecer de neuropatía sin tener problemas de azúcar? Sí se puede. Claro que se puede. ¿Cuáles son las cosas que dañan los nervios? La mala circulación. ¿Verdad? Presión alta, presión baja. Azúcar. La grasa. Colesterol. Porque si yo lleno de grasa mi sangre, no llegan los nutrientes. Se me tapan las arterias. ¿Verdad? Los químicos. Si usted come comida chatarra todo el tiempo, pues su sangre va a estar llena de químicos. No va a estar llena de nutrientes. ¿Verdad? Las quimioterapias. Si usted le pone quimioterapia a una persona para matar un cáncer, no solamente lo va a matar el cáncer. Va a matar también los nervios. Lo va a matar. Los va a matar. Y obviamente tiene que ahora arreglar el problema. Ay, tanta medicina avanzada que tenemos hoy en día. Bárbaro. Terriblemente. Bien. Número tres. Necesita de suplementos. Lo siento mucho, pero no hay manera de que usted pueda mejorar una situación que ya el cuerpo no la puede solucionar sola sin una ayuda, sin herramientas, sin sustancias naturales, sin vitaminas, sin cosas que verdaderamente lleguen hasta donde están los nervios y lo solucionan el problema. ¿Cuáles son los tres más poderosos? Neuromatrix, Kirk U Health y Burr Brain. Esos tres son los que usted debería estar buscando. Burr Brain. Neuromatrix, que ya lo conoce la gente, sabe como pan caliente. Y el Kirk U Health. Esos tres son los más poderosos. Difícil. Yo diría que imposible sin una ayuda de suplementos. Es imposible. Pregunta. Vamos a la pregunta rápida. Por favor, me dice. Me dice Rogelio, doctor. ¿Esto aplica también para la fibromialgia? Excelente pregunta, Rogelio. Excelente pregunta. Sí. En un 80%. Algún día vamos a ver la fibromialgia. Yo le voy a mostrar a usted cómo se hace. Pero para corregir la fibromialgia no puede existir estrés o ansiedad. La persona no puede estar preocupada por absolutamente nada. Tiene que dormir bien. Tiene que estar tranquila. Tiene que estar calma. Y ahí sí se van a poder arreglar los nervios. Porque la fibromialgia es una sobrecarga nerviosa. Y esos nervios están reventados. Eso es la fibromialgia. ¿Ok? Número cuatro. Eliminar la retención de líquido. Doctor, pero yo me siento hinchado. ¿Será que tengo retención de líquido? Sí. Tiene retención de líquido. Pero, doctor, no entiendo por qué afecta la neuropatía. No entiendo. Explíquelo, por favor. Explíquelo. Se lo voy a explicar. Le voy a mostrar acá. Mire. Esto es una retención de líquido. Este es un pie sano. Y este es un pie con retención de líquido. Retención de líquido en las manos, en la cara, en todo el cuerpo. No importa. Retención de líquido. ¿Usted verdaderamente cree que va a circular la sangre cuando hay retención de líquido? No circula, pues. No circula. Se queda todo estancado. Se queda todo abultado. Se llena de líquido. Y no pasa la sangre. No circula. Y obviamente los nervios se dañan. Porque no llega oxígeno. Porque no llegan nutrientes. Porque no llega nada. Y se dañan. Y usted, si no elimina la retención de líquido, igual no tiene solución. Porque no circula la sangre. Ay, doctor, ¿qué puedo tomar para eliminar la retención de líquido? Bueno, busque el On Cardio, el Vascular Care y el Vein Flow. Y busque también el Uriessence, el D-Berry y el Kidney Matrix en DrLandivar.com. Pregunta, por favor, ¿me la pasan? Vamos acá, vamos a preguntar rapidito. La pregunta de la persona importante aquí que me está haciendo esta pregunta. Muy, muy importante el tema. Arano Arano me dice, doctor, la gabapentina no me hace nada. La gabapentina está hecha para idiotizar los nervios. Para que usted quede con los nervios completamente adormecidos y usted diga, ay, ya no me duele. Pero en realidad no curó absolutamente nada. Solamente le idiotizó los nervios para que usted continúe comprando la gabapentina toda su vida. No le cure nada y usted sigue enfermo y siga tomando gabapentina. Así que así funciona. Solo para que usted sepa. Es impresionante, pero es así. Y por eso dicen que no tiene cura. Número 5. Yo no sé si a mí de repente con este video ya parezco muerto mañana. No sé. Número 5. Tranquilidad y calma. ¿Qué sucede cuando usted está nervioso? Está nerviosa. Está fatigada. Está ansioso. Está ansiosa. Los nervios se dañan. ¿Y qué es la neuropatía? Daño nervioso. Entonces, mucha tranquilidad, mucha calma, mucha, mucha melatonina 5-HTP y quantum calm. Es lo que estaba justamente anotado aquí para eso. Esto de acá que le estoy mostrando es para eso de ahí. Like al video. Pregunta. Vamos acá. Me dice, Carla Morison me pregunta, doctor, ¿la neuropatía se cura? Es justamente lo que estamos viendo en este video. Cómo eliminar la neuropatía 2024. ¿Verdad? Número 8. Número 6. Necesita ejercicio. La gente que está todo el día sentada, sentado. Ay, doctor, me duelen los pies, no puedo moverme. Ay, doctor, me duelen las manos, no puedo hacer nada. Ah, ¿sabe qué? ¿Usted quiere curarse? Sí. Entonces, aunque le duela, tiene que moverse. Dice, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando usted se mueve, la sangre circula. Y si usted está sentado, tieso, duro, viendo televisión, la sangre no circula. ¿Quiere curarse? Comience a moverse. Comience usted a hacer ejercicio. Laura Villagran me dice, doctor, ¿puede ayudar el herpes zoster? También. Claro que sí. Claro que sí. Marque la cita. Yo la voy a ayudar. Haga ejercicio como esta muchacha que está aquí. Sí, todos los días, ¿verdad? Calme sus nervios. Duerma bien. No se estrese. No haya ansiedad para poder curar la neuropatía porque es un daño nervioso. Número siete. Hágase masajes localizados. Doctor, ¿pero qué tienen que ver los masajes con la neuropatía? Bueno, tiene que llegar sangre al nervio, ¿verdad? Sí, ok. Y para que llegue la sangre al nervio, usted tiene que incentivar la sangre para que llegue. Sí, sí, tienes razón. Entonces, haga masajes. ¿Me duelen los pies? Bueno, hágase masajes en cuanto usted toma el Neuromatrix, el Curcule Health, el Burb Brain, el Melatonin, el 5-HTP, el On Cardio, el Vasco Care. Hágase masajes para que llegue todo eso. Si no llega, no va a poder mejorar porque obviamente no va a funcionar. Número ocho. Calidad de sueño. Si no hay buen sueño, no hay buena circulación. Si no hay buen sueño, no hay buena nutrición. Si no hay buen sueño, no hay buen funcionamiento nervioso. Si usted no duerme, si usted no descansa, es la palabra, sus nervios se dañan. Tiene que haber buen sueño todos los días. Tiene que haber un descanso reparador donde usted se levante bien todos los días. Acostarse temprano, dormirse, dormirse solamente para levantar temprano también y levantar con ánimo y con ganas y estar verdaderamente sano. Y número nueve, el secreto que todo el mundo estaba esperando. Dieta nutricional. Dígame usted una cosa. Si usted come chatarra, sus nervios se van a alimentar de qué? De chatarra. Si usted come alimentos empaquetados, enlatados, enfrascados, todo lo que venga con colorantes, edulcorantes, alimentos engañosos, genéticamente modificados, sus nervios lo van a recibir y lo van a recibir y se van a dañar porque es más o menos como tirarle basura a algo que quiere curarse. No va a funcionar. Tiene que haber una dieta sana, una dieta buena. Verduras, frutas, alimentos, vitaminas, multivimín, el multivimín, el green shot. Tiene que haber vitamina, tiene que haber nutrientes. Si no hay eso, olvídese, olvídese. No, olvídese, olvídelo. Ni idea. Si usted está tomando todo solamente porquería, pues porquería va a ser su vida y su y su nutrición y su salud. Un like al video, un gran cariño. Salí de mañana. Si os quiero, un gran abrazo. Ahí está para que usted ese 2024 se acabe el problema, los dolores, los hormigueos y no esté usted esclavizado toda su vida a algo que usted necesita resolver. Un gran abrazo a todos y como siempre, que Dios con mucho cariño los bendiga.